Sabes lo que soy y también lo que fui Si hoy estoy aquí es gracias a ti Es gracias a ti porque tu amor no falla Me llamaste a mí deseando conocerme Para no perderme me acerco a ti Puedo ver lo que haces en mí como tu poder Lo cambia todo, todo se ve diferente Con solo una palabra En ti encuentro todo lo que me hace bien No hay duda eres tú, solo tú ya lo sé Tú haces más liviano el peso Y eso no tiene precio En ti encuentro todo lo que me hace bien Me haces descansar a tus pies Tú me haces bien Aún en el dolor te puedo sentir La paz llegará porque estás aquí Porque estás aquí, tú no me dejarás Me llevarás a ti Deseando conocerme para no perderme Me acerco a ti Puedo ver lo que haces en mí como tu poder Lo cambia todo, todo se ve diferente Con solo una palabra En ti encuentro todo lo que me hace bien No hay duda eres tú, solo tú ya lo sé Tú haces más liviano el peso Y eso no tiene precio Y eso no tiene precio En ti encuentro todo lo que me hace bien Solo tú, eh, me sanas Solo tú, eh, me salvas Solo tú me calmas Solo tú Solo tú, eh, me sanas Solo tú, eh, me salvas Solo tú, eh, me calmas Solo tú, eh, me calmas Solo tú, eh, me calmas En ti encuentro todo lo que me hace bien No hay duda eres tú, solo tú ya lo sé Tú haces más liviano el peso Y eso no tiene precio En ti encuentro todo lo que me hace bien Me haces descansar A tus pies Tú me haces bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!